¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer este pavo hermoso como dip para botanear en este Thanksgiving o Día de Acción de Gracias que nos encanta. Mira nada más qué bonito está. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a agregar cacahuates triturados. Nosotras tenemos aquí 80 gramos de cacahuates. Estos son cacahuates limpios, no están salados, no tienen nada de sal. Y estamos agregando 3 cucharadas. Y también tenemos arándanos triturados. De estos tenemos 50 gramos en total. Y vamos a agregar 2 cucharadas. Y vamos a seguir integrando todo esto. Como nuestros cacahuates no tienen sal, nosotras le vamos a poner un punto de sal a nuestro dip. Pero tú puedes probar el tuyo antes de agregarle sal. Si como esta te gusta o si tus cacahuates son salados, entonces ya no va a necesitar. Vamos a integrar todo esto ya con la sal. Y ahora vamos a agregar un poquito de chipoteles dulces molidos. Nosotras estamos agregando una cucharada de los chipoteles dulces. Tú puedes agregar chipoteles que no sean dulces para que tenga un picocito tu dip. O lo puedes dejar así como nosotras que en realidad no es un dip dulce, es un dip salado. Pero los chipoteles nos gustan más los que son chipoteles dulces. Y vamos a integrarlo todo muy bien, con movimientos envolventes. Ya cuando integramos muy bien todo esto, lo podemos comenzar a probar. Y por ejemplo, para nuestro gusto sentimos que le hace falta una cucharada más de chipoteles molidos. Y también una pizca más de sal. Pero tú puedes probar cómo queda con solamente una cucharada de chipoteles molidos. A nosotras nos gusta que tenga bien el sabor a chipotle. Vamos a integrar todo esto muy bien y a preparar el platito en donde lo vamos a servir. Y también los pretzels. El resto de cacahuates y arándanos triturados los vamos a revolver. Para ya pasar nuestra bolita y escarcharla por estos dos ingredientes. Ya tenemos también el platito en donde lo vamos a servir. Vamos a pasar nuestro dip, que hicimos como una bolita en el platito anterior en el que lo estábamos revolviendo. Y lo pasamos hacia este platito en donde ya tenemos los dos ingredientes con el que lo vamos a escarchar. Y con una cuchara vamos a comenzar a subir estos dos ingredientes hasta que se llene por completo esta bolita. Nos podemos ayudar con una palita, una cuchara, un tenedor para ir como moviendo esta bolita. Y así vamos escarchándola por completo. Hasta que esté bien llenecita y nos vamos a dar cuenta que ya no se pega mucho. Entonces ya la podemos pasar al plato en donde la queremos servir. Con la misma cuchara que le estamos poniendo estos dos ingredientes, vamos a irlos aplanando un poquito. Y creamos muy fácil la forma de bolita. Este tip es muy bueno para escarchar cualquier dip que tú quieras. Mira qué fácil es escarchar esta bolita y pasarla ya al platito. Nosotras aquí ya la tenemos lista para comenzar a decorar y terminar todo nuestro pavo. Te queremos mostrar la cabecita del pavo que vamos a utilizar. Mira, unimos tres pretzels que son de palito. Por supuesto que estos no, no los vamos a comer. Y acá arriba tenemos una bolita de papel café con dos ojitos, su piquito de color amarillo y también la partecita que está de color rojo. Esto lo hicimos con fieltro. Esta es una manera muy fácil de hacer la cabecita del pavo. Y así la vamos a usar para nuestro dip. Para decorar este dip y ya dejarlo como todo un pavito, vamos a agregar la cabeza que te mostré ahorita. Con mucho cuidado se la insertamos en la bolita de nuestro dip. Y ahora sí ya tenemos los pretzels de palito listos para poner la colita de nuestro pavo. ¡Listos los pretzels! Vamos a agregar unas galletitas alrededor. Y ahora sí, nuestro pavito va a estar listo para devorarse. Una vez montado nuestro pavo en su platito, ¡mira qué hermoso se ve! A nosotras nos encantó la idea. Aparte de que, bueno, la receta del dip está muy rica. Y nos encanta con este pavito y su cuellito y su cabecita. Nos pareció muy bonito. El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos y se festeja anualmente el cuarto jueves de noviembre con la intención de dar gracias por lo que se tiene. Y el pavo es el protagonista de esta celebración. La verdad es que nos encantó la idea, nos encantó el pavo, nos encantó el dip. Y mira nada más como centro de mesa para botanear. ¡Está hermoso! Casi que ni te lo quieres comer. Mejor lo dejamos así. Gracias por todo el amor que nos mandan y por toda su buena vibra. Nosotras también les mandamos muchos besos y abrazos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!